Baby Corta en la bolsa, niña, claro Que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Otro pedo Fue San Requie Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapado los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Baby 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 En el antro Me sigue bailando Quiero decir que la Ponga en mi cuarto Y mi cuarto Y mañana Pongo En el antro bien coco Y me pongo en el loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Coma marshmallow Vamos a la orden viejo Vamos a la orden viejo Y un periño le diga Galentes en la cara Tose lavada Triple lavada Y una bandida que me llama Quiere mi lata Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan Solo disfrutan Por ejemplo Es el viento A cosas las que navegamos Y las volamos Y una frío A veces Ya te estronamos Las vacas Y sin Yolanda Me voy a empezar Polvito rosa Plumita de guac Esa cintura Vale 30 y car No puedes pagar No te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Las carros y fe Tres estrellas Atoraron la clave en caliente Desafanaron Música Me gusta el ambo Pero es el merced De eso es muy bello Y se deja querer Le gusta a Dios Y en quiere mi cartier Like tú Si no más compak pesa Compa Yunior Pagabito Doble pe Uh Che, che Pura doble pe Veídos Que sigas la mata 11 números de suerte, 7 bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto si ya sumo yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodido, irá jodido Macabélico sonando las güeyas bailando Con bits malambre Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las paga, que quienes son Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galentes en las caras Tu silabada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!